Música Yo soy el elegido pa' traerte este sabor Yo soy el elegido por el pueblo bailador Ese regalo divino que me ha dado el Señor Le canto al mundo entero pongan todos atención Yo soy, yo soy, yo soy el elegido Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy el que se muerde con la magia de mi voz Influido por la rumba que se siente en mi tambor Tengo la sangre africana, tengo swing, pan, bailador Cadencia de su contuno, tengo bomba y guaguazo Escucha bien mi historia, soy latino y filmador Yo soy, yo soy Yo soy el elegido, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el que se muerde con la magia de mi voz Música Yo soy el elegido, yo soy el elegido Rumbero de corazón Sonero de vieja escuela Cantó bomba, cantó plena Cantó bolero y danzón Me llaman el elegido Porque la ley cambia trama Bailando hasta la mañana Conmigo, sí, mi pregón Oye Dale, pañemos ¡Ale, pañemos! Ahora yo te traigo mi rumba buena Para el mundo y se ve Ay, yo te invito pa' que goce Esta rumba con sabor Pero me quieren los rumberos Rumba buena y guaguazo Que es lo que quieren los rumberos Rumba guaguazo Ay, que es lo que quieren los rumberos Rumba guaguazo Yo te doy la invitación Rumba guaguazo Y al común no traigo yo Rumba guaguazo Rumba guaguazo Música Yo te doy la invitación Venga sab paranormal y bonito Yo soy el rey del método Yo soy el rey del vento, quítate que vengo yo Yo soy el rey del vento, quítate que vengo yo Yo soy el rey del vento, quítate que vengo yo Quítate que vengo yo Y en la trompeta, Luis Márquez Me dicen, me llamo Me dicen, me llamo Me dicen, porque me gustó la voz Me dicen, no le cargo a mi pueblo Me alcanzo a mi gente Pero me dicen, me llamo Me dicen, me llamo Me llamo Me llamo Me llamo Y me llama Tampoco estoy gozando y querido Dame pa' acá, ven pa' que vos Ay, me dicen el elegido, señor Me llaman el elegido